hola buenos días hoy es lunes os enseño mi jersey navideño que va a ser utilizado para un tag seguramente ya habréis visto el tag ayer me volví loca buscando el jersey no lo encontraba por ningún lado y de hecho buscaba otro que me quería poner así festivo y pues resulta que está en casa de mis padres en valladolid así quedaba bueno hoy es lunes por la mañana ahora me voy a correos a por un paquetito de un regalo de xavi acabo de llamar a mi compañía de luz porque yo tenía un jaleo con lo de las franjas y toda esta movida soy yo cuando encontré tenía lo de las tres franjas no pero claro con este tema de la luz de la hora no sé qué mi suegra me pasó una aplicación en la que podía ver como la hora más barata y tal yo me iba fiando de eso y la última factura nos ha llegado súper cara el doble entonces yo pensaba algo estoy haciendo mal ya sé que ha subido la luz pero es que si estoy poniendo la lavadora cuando pone que es más barato que estoy haciendo bueno pues que esa aplicación me la ha borrado no yo tengo que hacer caso a las franjas horarias entonces me voy a hacer un cartelico así de grande para el frigo y nada para poner las lavadoras el sábado y domingo que ha habido veces que no lo he hecho y esas movidas ayer no puse lavadora porque mire dije uy está muy caro hoy no puse lavadora tengo dos lavadoras por poner y hasta el sábado que viene no las voy a poner lógicamente o eso o me despierto a las 6 de la mañana mañana es otra opción no lo tengo muy claro pero bueno bueno eso que me voy a correr ya intentar pasear por alguna calle a ver qué tal me va la cosa hola es después de comer estoy sentada aquí en la esquina del sofá porque porque ratir ocupa el resto buenos días hoy es martes y mi plan de esta mañana es ir a conseguir cositas para la cena de nochebuena que la vamos a hacer aquí con los padres de chavis su hermana el año pasado no el año pasado no estuvimos en nochebuena aquí estuvimos en valladolid pero hace dos pues lo hacemos así porque navidad y san esteban que aquí es festivo también lo hacemos en casa de los padres de chavis porque pues hay una comida especial esos dos días y lo preparan los padres de chavis entonces nochebuena es como más casual y lo hacemos aquí bueno como somos cinco personas las que nos reunimos y casi somos la burbuja de todo el año pues tampoco tenemos mucho problema con eso pero bueno aquí en el salón tenemos el ventanal que suelo dejar ventilando y todos estamos vacunados ya con las dos dosis no miento los padres de chavis están con la tercera ya y nada eso pues ahora voy a ir a la tienda de congelados a ver qué cosas encuentro baratas baratas porque porque yo no me voy a esperar al día antes a ir a comprar y porque os dije que no iba a ir por la rambla pero pues voy a intentarlo voy a intentarlo igualmente porque he pensado que la gente no puede poder conmigo la gente no puede conmigo entonces si tengo que ir a dar el paseo pues tengo que ir a dar el paseo ya está así que nada me voy di buenos días tir ayer encontramos hormigas se vinieron conmigo en una de las plantitas del bosque y los huevos expresionaron y empezaron a salir muchas hormigas bueno pues eso que me voy a hacer la comprita y después grabaré los tags hoy sí o sí hola ya he venido de hacer las compras estoy un poco estresada os voy a enseñar así por encima lo que he comprado en congelados que es básicamente casi toda la cena porque sí me gusta cocinar pero me suele gustar cocinar para dos cuando somos unos poquitos más como que me pongo un poco nerviosa entonces bueno he comprado bastantes cosas de congelados porque como es para hacer pica pica y el postre es lo que tengo que pensar si voy a comprar algo o voy a hacer algo no lo sé la tir está ahí gozándosela con la bolsa os lo enseño así por encima bueno yo no como carne ni pescado pero en navidad pues bueno soy una vegetariana un poco flexi flexi vegana vale he comprado croquetas de pollo he comprado dátiles con bacon esto yo no me lo como porque el bacon a mí pero para los demás pues sí rollitos de estos de también dátil y bacon mejillones en salsa que esto los compramos el año pasado y están buenísimos gambas que estas las va a hacer xavi al ajillo guiozas de estas de pollo también y almejas y después yo voy a hacer mi famoso ungüento para canapés y básicamente eso va a ser la cena bueno me veo rarísima ahora mismo con este pelo que quiero es que os diga no sé me veo súper roja bueno he pecado en el reread vale yo en realidad he pasado por las librerías antes de ir a comprar a los congelados porque xavi mi pareja va a ir esta tarde a comprarme los regalos a las librerías entonces claro yo le había pasado una lista de los que podía encontrar en librerías pero he pensado me voy a dar una vuelta porque hay algunas copias que a lo mejor sólo había una digo le voy a pasar una lista que luego no va a encontrar y efectivamente entonces he hecho como un repaso de lo que hay en la librería he hecho foto y esa va a ser mi lista definitiva para que me compre los libros que quieran que siempre es el regalo más guay y el caso es que bueno pues ya hacía ya unos días que no iba al reread y como tenía que pasar por ahí para atajar un poco para no pasar por la rambla para ir al tienda de congelados pues he pasado y he pensado a echar un vistazo entonces entro y me encuentro este libro en lo de novedades el ritual de los muertos que ha salido este libro salió en septiembre yo lo tenía en mi lista de deseos y estaba ahí nuevecito nuevecito dos euros qué quieres que os diga después he encontrado este que no es mi estilo no sé si me va a gustar o no no lo sé creo que no me hagáis mucho caso eh pero puede ser que sea novela histórica o no no tiene nada que ver pero me suena que el primero sí o no no lo sé no me hagáis caso es este los cuatro vientos de kristin hana que es la escritora del ruiseñor yo no he leído el ruiseñor nunca me llamó la atención pero es que la edición me parece una preciosidad entonces yo he dicho si no es para mí a lo mejor para hacer un regalo de alguien que sepa que le vaya a gustar entonces pues también después he encontrado esta maravilla que es una trilogía solo he encontrado el segundo vale pero voy a investigar de segunda mano es una trilogía de ciencia ficción que de hecho no sé si ha sido este año o cuándo pero sé que Nelly me lo recomendó lo recomendó también en especial que hicimos con literaria y bueno me la apunté y se me quedó aquí es lengua materna o lengua sí lengua materna es el primero y ese la han reeditado pero es una trilogía y he encontrado el segundo la herrosa de judas de Suset Haden Elgil entonces pues como sabéis que estoy pues eso voy investigando autoras de ciencia ficción este es del 87 y voy a intentar conseguir el 1 y el 3 venga tir para tener los tres aunque sean en esta edición porque claro han reeditado el primero pero quién sabe que si van a seguir editando el segundo y el tercero lo que pasa a veces ¿no? entonces bueno voy a buscarlo no sé si lo encontraré pero bueno lo intentaré y después he encontrado este que no lo conocía Tiempo de Mutantes escrito por Robert Silverberg y Karen Haber no tenía ni idea de esta novela pero pues me ha llamado muchísimo la sinopsis y pues como sabéis pues Robert Silverberg es uno de mis escritores top de ciencia ficción y este no lo conocía tira más un poco parece ciencia ficción terror no lo sé pero bueno pinta bien y hasta aquí eh eh tengo un quinto pero es para un regalo así que nada pues hasta aquí mi pequeño book haul de de la semana pre navidad eh que me van a regalar libros y yo comprándome más libros de verdad ah y otra cosa muy importante he llegado y había esto en el buzón unos de mi amigo literario de booktube que ya sé quién es y el otro es una personita que me ha hecho mucha ilusión así que mañana voy a recogerlos hola acabo de grabar dos tags hola bueno pues no sé me gusta mucho este rinconcito que tengo aquí así muy navideño y pues me he sentado en el suelo para que saliera la chivenea y el árbol de fondo y he grabado los tags el de navidad que ya habréis visto porque lo voy a subir antes que este blog y el de las 12 campanadas que lo subiré si no recuerdo mal el 30 más o menos y el de navidad creo que lo subiré el 23 así para tener un poco de margen y bueno creo que no me ha alargado mucho que no son muy largos para pues es que pienso que justo esta semana voy a subir dos vídeos y bueno sí la gente tendrá más vacaciones pero pues está más tiempo con la familia ¿no? o lo dedica para descansar y tal pero bueno y nada ay se me cansa el brazo tengo que deciros que ya se me está pasando pero me ha dado como un ataque que sé ahora que es alergia pero me embaranoyo mucho con como están las cosas últimamente y he estado a punto de irme a la farmacia por un test que lo voy a hacer antes de la de la cena con los padres de Xavi nos haremos un test rápido por si acaso aunque yo no no salgo pero yo que sé es que ahora con la cepa esta nueva es como tan contagioso todo que nada yo creo que es porque como he estado barriando y limpiando el polvo y no me pongo mascarilla y los días que estoy un poco más sensible pues me da me da la la alergia porque es que no me duele la garganta me he puesto el termómetro no tengo fiebre ni nada de nada pero bueno a nada que tengo un poco de moquillas pues me embaranoyo y nada pues ahora voy a relajarme ya que ya he hecho la compra de navidad ya he limpiado he grabado los videos mañana seguramente los monte por la mañana aproveche porque solo tengo que ir a correos y y entonces ahora me voy a sentar voy a leer un poquito la verdad es que estoy leyendo estos días como muy poco al estar leyendo el libro desde el móvil el de la señora potter como que me cuesta más leer porque desde la kindle si que leo mejor pero desde el móvil como que me cuesta más me canso más rápido de leer entonces pues voy a intentar avanzar un poco más y si veo que me atasco pues empezaré ya el de Agatha Christie ay y en porque el de Agatha Christie yo creo que es que me lo voy a leer es que el de Agatha lo quiero dejar para leérmelo 24, 25, 26 así como el fin de entonces entonces bueno voy a intentar avanzar un poco más en el de mis potter y nada adiós hola Nelly hola Nelly atrás de ti es precioso eh wow ay este lo quiero lo quiero pero lo tengo en un listo de navidad y este también lo he puesto en un listo de navidad es para vlog ¿no? me imagino sí pues estoy haciendo el típico plano de vlog hola déjame que le suelte el cabello como mínimo vale no verme con cara de muerta ahora sí hola estamos aquí en nuestro bosque en el lugar de siempre he llegado tarde porque me ha dicho Nelly te grabo pero ya sé lo que es es un regalo de Silve que me ha enviado y me ha enviado una cosa muy guay mira estaba en mi lista de deseos y estas pegatinas que yo subrayo pero las utilizo también no pasa nada me vienen bien y aquí hay otra cosa ay una nota que no os lo voy a enseñar no esa es tuya para ti ay que ilusión ah también está ahí lo puedes enseñar así de pero poco sin que se vea mucho este es mi amigo invisible literario pero todavía no lo puedo abrir no todavía no tengo que grabar el vídeo si ay ay me muero me muero me iba a comprar todos yo también los voy a comprar todos estaba esperando abrir el amigo literario porque puse cosas de duerme vela por si acaso para hacer un pedido y pedírmelo todos ay gracias es precioso mira por favor voy a hacer un plano así no así no así no así así a ver vuélvelo a poner aquí voy a poner en los créditos a la peor camarógrafa del mundo muchas gracias bueno ahora te escribo ay me encanta qué precioso qué precioso perdón es que estos planos son los que merecen la pena sí sí por fin hola espera espera ¿quieres salir en el vídeo? pues estamos grabando el set para tu blog pues mira donde está la tir ay amosa te vemos tir eh aunque tú creas que no parece que no pero da miedo con tijeras vale a ver habla muévete testicula por favor tir que no entras la tir se quiere ir pero tir con toda su furia eh de verdad quieres irte de viaje venga entra es que le encantan las cajas pero totalmente que no entras no hay espacio que mona por favor creo que tú te has hecho más pequeña tío venga entra ay vale la pena te lo juro hola ¿qué tal? hoy es jueves 23 ayer al final no os grabé nada porque pues estuve casi todo el día con Nelly fuimos al resrit que raro y estuvimos comiendo aquí en casa que sepáis con la ventana y las puertas de la terraza abiertas la pobre pasó un poco de frío lo siento pero bueno eso somos nos hemos juntado las dos hipocondriacas entonces pues así vamos bueno el caso es que pues al final acabé con la batería social agotadísima porque me llegaron dos paquetes también y bueno pues el caso es que acabé agotadísima y al final no grabé nada es uno de esos días que me he tomado la pastilla para dormir y la verdad no sé si me lo veréis pero tengo mejor cara no tengo tantas ojeras porque estoy recuperando el sueño pero es verdad que no sé por qué la pastilla como que hace que o sea duermo bien pero me cuesta levantarme o sea hasta que me hago supongo que tardaré un poco yo creo que cuando me haga la pastilla entera me la volverán a quitar entonces me cuesta muchísimo levantarme y voy toda la mañana que que se me pasa volando o sea es la hora de comer ya y he hecho la mitad de las cosas que quería hacer pero bueno quería enseñaros un regalito que me envió Silver bueno que lo habréis visto ya porque hice el unboxing en directo pero bueno os lo quiero enseñar más tranquilamente y dos libros que encontré en el re-read que me los regaló Nelly ¿vale? los regalos de Silver Piranesi de Susana Clark yo lo tengo en mi lista de deseos pero es verdad que como he pasado tres listas de deseos este año a mi familia, a mis amigas y al amigo invisible literario pues ya no sé ni en qué lista estaba el caso es que lógicamente estoy muy feliz por tenerlo me ha entrado muchísimo hype por leerlo también por muchas reseñas que he visto así que pues ahora ahora mismo se me acumulan los libros que quiero leer ya y estoy un poco espesa con mi lectura actual y esta maravilla de Duerme Vela que yo estaba esperando a que pasaran las fiestas para hacer un pedido y comprar las libretas y ya tengo una pero es que la veo tan preciosa que me da una pena enorme manchar esta libreta con mi mierda de letra o sea tengo que buscarla un propósito importante para ser utilizada pero es que por favor es preciosa vale y en el re-read encontré un libro de Elia Barceló el contrincante que no lo había escuchado en mi vida tiene que estar descatalogado totalmente y de hecho es un ejemplar de la biblioteca y es thriller por lo que he leído aquí atrás Elia Barceló nos ofrece misterios y revelaciones intriga y horror en un inolvidable viaje al infierno esta adictiva novela la ratifica como una de las voces más lúcidas y versátiles de las letras españolas y aquí pues se supone el contrincante para jugar Dios necesita un adversario no sé el lomo está así un poco como machacado pero es que o sea esto no lo encuentro yo y después esta cosa preciosa que yo la vi y me dijo Nelly sí, llévatelo en realidad es el libro tercero de supongo una colección pero me da igual es el libro de marzo el palacio de los cuentos es que en realidad son cuentos y son cuentos irlandeses, escoceses, ingleses, cornoaleses, galeses y de la isla de Mano o sea, mi mierda o sea, yo siempre lo digo lo digo con mi padre nosotros tenemos antepasados de esa zona fijo fijo porque no es normal que nos guste tanto la lluvia, el frío, la niebla, el verde no es normal entonces creemos que tenemos familia de allí porque la abuela de mi padre era de Asturias entonces por ahí seguro bueno, el caso es que encima estos días he terminado por cierto el libro de la breve historia de la navidad que cuenta tradiciones de esta zona también y es como maravilloso también me regaló esto Silver que me encanta o sea, me flipa yo siempre se lo veo en los vídeos que los uso para marcar yo es que escribo en los libros con lápiz pero yo escribo yo subrayo, escribo, pongo un what the fact pongo esto qué coño es pongo una interrogación pongo muy de acuerdo cosas así y eso y ya está me voy a ir a hacer la comida y mi plan para esta tarde es leer pintarme las uñas festivas mientras veo 50.000 vídeos pendientes que tengo de booktube que estáis haciendo un montón de blogs que quiero ver pero es que es que no me da no me da yo entiendo perfectamente que no estéis viendo mis blogs porque es que son muy largos y hay muchos vídeos que queremos ver y no nos da la vida yo lo entiendo pero lo voy a intentar también tengo tres podcasts exactamente pendientes de cine actual por escuchar y luego jen y nelly pretenden que me pongo a escuchar audiolibros llevan dos meses intentando ehm convencerme para que me haga de de audibol se llama ¿no? que no puedo no me da no me da la vida si estuviese trabajando en la tienda ahora mismo no no sé bueno primero no estaría grabando el blog segundo no estaría haciendo nada con mi vida ya os lo digo como mucho viendo pelis en muerta en el sofá que es lo que hice el año pasado pero bueno un besito hola ehm tengo que deciros que cuando antes he dicho que había terminado el libro de breve historia de la navidad no la verdad me quedaba la última página porque cuando lo estaba terminando ayer mi madre me llamó por teléfono y no me acordaba porque me quedaba una página entonces he cogido el libro para ver lo que había subrayado para eso para lo que os he dicho antes de contar las cosas y he leído la última página y he puesto a llegar como una tonta entonces creo que esta última página es muy bonita lo que explica el autor que es Andy Thomas y creo que mañana o ya no porque tengo un rostro de loca pero mañana voy a grabar no sé si me entrará en un reel o en un vídeo para Instagram y lo voy a dejar grabado porque me parece como un mensaje muy bonito para desear feliz navidad leer esta última página solo iba, era eso que me he puesto tonta ay, no voy a hacer el café es que no puedo odio este juego es una p*** Anudena, ahora mismo te estoy odiando con toda mi fuerza te voy a culpar a ti de que estoy haciendo ese vídeo aunque no es tu culpa es mía porque he difícil hacerlo 10 meses después Hola, ¿qué tal? Hoy es Nochebuena no me he pasado por aquí en todo el día después os grabaré cositas durante la cena si me acuerdo no lo sé y nada básicamente he estado leyendo el primer relato del pudim de navidad de Agatha Christie hemos estado haciendo limpieza de casa porque vivían los padres de Xavi este año mis amigos en vez de mandarme postales de feliz navidad me están dando fotos con sus test de antígenos positivos y nada así que bueno esto lo estaréis viendo después pero básicamente cuidaros mucho tener cuidado y esas cosas que intento yo decir a mí misma mirad mis uñas por favor me ha llegado un paquete del concurso que gané de Redri la camiseta y el libro es que estoy aquí ahora en la cama porque se queda mi cuñada a dormir y no puedo levantarme pero bueno lo he compartido por por instagram y también quería grabar un pequeño texto de lo que os dije ayer de breve historia de la navidad pero llevamos como una hora con los vecinos ahora se ha ido a la habitación del fondo y no se escucha tanto pero el vecino de arriba ya está confinado porque tendrá covid digo yo o será contacto lo que sea y ha puesto los altavoces en la terraza con la música a todo volumen y nada yo intento respirar tomármelo con humor pero hoy no he salido de casa en todo el día y creo que ahora antes de empezar a preparar las cosas de la cena voy a salir por lo menos a tirar la basura y aunque me dé un poco el aire porque si no me va a dar un chungo aquí metida y nada básicamente eso esta noche aquí hacemos el amigo invisible y chavillo nos damos los regalos también y mi hermano también me ha mandado porque nosotros somos más de regalar en en papá noel en santa claus en navidad lo que sea entonces seguramente hoy no pero mañana o a lo mejor el siguiente clip que veáis sea yo enseñándoos los regalos de navidad nada ya os lo he dicho en otros vídeos por instagram y demás feliz navidad y pasarlo lo mejor posible y pasarlo como os guste más un besito en la tarde de la tarde los de los épocos del año en las elecciones que no se lo han visto los del rato sonidos sonidos de la tarde mire poriatra al gordo ¡Hola! ¡Feliz Navidad! La Ibitis y yo os deseamos Feliz Navidad. Estoy aquí esperando a Xavi que se está duchando para ir a comer a casa de sus padres y os quería enseñar los regalitos. Mi hermano y mi cuñada me regalaron esta maravilla. Yo tengo a Mulan, tenía a Musu y tenía el grillo de la suerte y ahora tengo a Mulan. Es una edición que es tallada y es una pasada. Me encanta. Bueno, os voy a enseñar también lo que le regalé a Xavi. Bueno, a Xavi le regalaron figuras de Playmobil. Lo tiene alto y no lo puedo coger. De Regreso al futuro, que ya tenía el coche y las figuras normales. Y le han regalado las figuras que están vestidas de los años 50. Y también el pack de figuras de los cazapantasmas. Y yo le compré esta figura de celda impresionante. Que no le he grabado la reacción cuando lo ha abierto, pero ha flipado en colores porque no se lo esperaba para nada. Y después, mi amigo invisible fue mi cuñada y me regaló una vela. Que la tengo en la estantería, ya la veréis en próximos vídeos. Y la agenda de María Gers, que es mi agenda favorita. El año pasado me compré la que tenía anillas, que es más grande. Y no la he utilizado tanto como la del año anterior, que la utilicé mucho más. Entonces, este tamaño así, pocket, me gusta más. Y es el que le pedí a mi amigo invisible. Y después, mi hermana también me regaló este cuento, que me encanta. Que él lo tiene allí en México. Y la última vez que estuve, me lo enseñó. Y Xavi... ¡Ay! Voy a dejar aquí la... Está apoyada en celda. No te caigas, móvil. Y Xavi me ha regalado. Esta antología de relatos de distopías y mutaciones, he visto cosas que no creíais. Que no lo he visto en ningún sitio, la verdad. Es de Siruela, de edición de Siruela. Y lo vi en la librería e inmediatamente lo puse en mi lista de deseos. Y me flipa mucho. La edición es de María Casas Robla. Edición, prólogo y traducción. Que no sé quién es, pero... Tengo que leer el prólogo a ver. Pero ya la selección de relatos que ha hecho me flipa. ¿Por qué? Porque hay una selección de relatos. Y hay unos cuantos relatos de autoras de ciencia ficción que yo no conocía. Entonces cuando leí la lista fue como... Hay como... Pues autores muy míticos. Y otros para descubrir. Entonces no sé. Está Jonathan Sweet. Marie Shelley. Nathaniel Hawthorne. Edward Page Mitchell. Anna Bowman Dodd. Julio Vernon. Leopoldo Alas Clarín. Arthur Conan Doyle. Robert W. Chambers. Alice W. Fuller. Jack London. Rudyard Kipling. H.G. Wells. Eric Nesbitt. Y Valerie Biusov. No sé. Hay muchos autores que no conocía. Y entonces creo que es una antología genial para conocer esos relatos. Y me ha regalado mi segundo baldemar. Estoy muy emocionada. Esta maravilla recopilación de H.G. Wells. Tres fantasías góticas. Está La isla del Dr. Muro. Que no lo tenía y no lo he leído. El hombre invisible. Que sí que lo tengo pero es una edición feísima. Que para mí es... Bueno. No sé si decir mi obra favorita de H.G. Wells. Pero es una historia que me gustó muchísimo. Que es como que siempre se tiene menos en cuenta. De H.G. Wells siempre se mira más por La máquina del tiempo. O La guerra de los mundos. Y creo que El hombre invisible es una historia genial. Y El jugador de Croquet. Y la edición es maravillosa. Así que nada. Estoy muy, muy contenta. Y ya os dejo que me voy a ir a comer. Espero que estéis pasando unas navidades estupendas. Os mando un abrazo. Hola. Hola princesa. Hola. Hola. No lo sé. Ya vean que ya no se quiere juntar contigo. No me hagáis tantas emocionales. Mira. Mira la paciencia. No sigue reaccionada. No, pero este plano está guay. Hola princesa mía. Hola princesa mía. Ay, madre mía. Qué niña más guapa. Qué hermosa tú. Sí, hermosa. A ver, Xavi, cuéntanos. ¿Por qué el día 26 en Cataluña se comen canelones? Pues porque se comen las sobras del día 25. ¿Y el día 25 qué se comen? Ascudella, carnolla y orustín. Y entonces el 26 con lo que ha sobrado de la carne se hacen los canelones. Correcto. Muy bien. ¿Te gusta la tradición? Te gusta comerla, ¿no? Sí. Hacerla la has hecho mucho. Alguna vez te ha ayudado. Muy bien. Algo más guapa, María. No puedes comer. Joan, ¿qué tal están? Dos de tres. Están dulces, seguro. Están dulces. Sí, seguro porque está en dulces. Bueno, despido. El último vlog de diciembre, el último vlog del año. Me lo he pasado genial haciendo este experimento que he decidido hacer cuatro vlogs y no me he rendido a pesar de la semana que he estado peor. Así que estoy muy contenta de haber conseguido grabar los cuatro vlogs y que os haya gustado que hayáis aguantado los 50 minutos mínimo de cada vlog. Creo que este va a durar un pelín menos, pero muy poquillo. Y nada, espero que hayáis pasado unas navidades bonitas. Que si no celebráis la Navidad, pues que hayáis pasado unos días como más felices lo paséis. A mí me encanta la tradición islandesa de regalar libros el 24 y leerlos junto a la chimenea. Bueno, creo que para todos los lectores es una tradición preciosa y que intentamos... Perdón, si escucháis a gente cantando bingo y coches pitando... Es festivo y esas cosas. Bueno, eso, que creo que es una tradición que intentamos mantener. Ya nos gusta como esta idea bonita de leer junto a la chimenea en cualquier época del año, por lo menos a mí, pues en Navidad más todavía. Y os dije que había leído el final de Breve Historia de la Navidad, que lo he estado leyendo estos días y que me había gustado mucho. Lo quise grabar el otro día para Instagram, pero pues lo que os decía, con el jaleo que había fue imposible y voy a intentar grabarlo ahora. Pero voy a hacer un corte y voy a traer el micro de corbata, porque estos blogs los graban sin micro y creo que voy a traer el micro para que no haya ruidos de fondo. Así que me despido con el texto bonito. Espero que os guste. Un abrazo, felices fiestas y feliz año nuevo. Y nos veremos en el próximo vídeo. Adiós. Luces, colores, aromas nostálgicos, comida tradicional, bebidas reconfortantes. La Navidad permite romper con la normalidad de un modo extraño pero liberador. También brinda el placer de abrir regalos, de observar a los demás cuando los reciben. Contemplar los rostros alegres de los niños mientras rasgan los envoltorios como torbellinos y disfrutar con sana indulgencia de un poco de desgobierno inofensivo. Si hemos olvidado la emoción de la Navidad, vale la pena recordar la fascinación y la alegría que muchos de nosotros experimentamos cuando éramos niños para volver a ver las fiestas con esos ojos. Si uno se detiene a mirar más allá de la parafernalia de la Navidad moderna y piensa en cómo las fiestas hacen que se sienta, descubre un aura tangible a su alrededor que las prisas pueden hacerle pasar por alto. La mayor parte de los niños experimenta su pureza, pero la atmósfera de las fiestas también puede llegar a los corazones de los adultos sin demasiado esfuerzo. Hay una cualidad innegable distintiva en esta época del año. Tal vez algún día se identifique algo en el solsticio que lo explique. Tal vez sea una sutil respuesta de los humanos a las cualidades de la luz y el clima invernales, o incluso la acumulación psíquica de eones enfocados en la celebración. Los devotos ven lo divino en acción. Sea lo que sea, hay algo único en el ciclo anual que ahora llamamos Navidad. Si al final la Navidad es, por encima de cualquier otra cosa, un sentimiento, vale la pena intentar encontrar un momento para sintonizar con él. Eso no siempre es fácil para quienes tienen que hacer malabares con juegos, decoraciones, envoltorios y recetas de cocina. Pero si conseguimos detenerlo todo unos minutos, es posible crear un pequeño ojo de calma en el centro del huracán. Las primeras horas del mismo día de Navidad ofrecen una oportunidad que las iglesias aprovechan con servicios a medianoche. Y en función de las costumbres de cada cual, también la noche buena. Las calles se vacían, las personas regresan a sus casas y se convence a los niños emocionados de que se vayan a la cama. Un silencio anticipador y una tranquilidad tangible se combinan durante unas horas mientras llega la noche de paz. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Para crear un momento valieso de quietud, buscaremos un lugar cómodo y tranquilo, tal vez junto al árbol, a la chimenea o al Belén. Apaguemos las luces de la habitación y limitémonos a estar con la Navidad. Dentro de unas horas comenzará la deliciosa locura del día y puede que nos surja otra oportunidad. Nuestros pensamientos pueden derivar hacia las diferentes facetas que la celebración ha mostrado a lo largo de los siglos. De los pueblos primitivos que esperaban de pie la llegada de los primeros signos discernibles del regreso del sol. A las civilizaciones que fijaron en estas fechas los nacimientos de sus Mesías o conmemoraron cacerías salvajes por el cielo. De las celebraciones sin límite ni restricciones a la atención a las necesidades de los demás dejando a un lado la animosidad. De una forma u otra, todos son celebraciones de la luz en la oscuridad. Más allá de si la gente ve en esa luz el sol radiante, signos astrológicos en el cielo, la estrella de Belén, la iluminación divina de un niño de Dios, la generosidad de San Nicolás o el resplandor del trineo de Santa Claus mientras viaja por el cielo, el mensaje sigue siendo el mismo. Cada lucecita brillante, no importa si se trata de una bombilla o de una vela, nos recuerda que el menor destello en mitad de las sombras puede levantar el ánimo y ofrecer una nueva esperanza para el futuro. Esta sencilla ceremonia de renacimiento, que se repite cada diciembre marcada por las risas, la contemplación, la música, la generosidad de espíritu, la alegría y las comidas, ha sido un apoyo crucial para las culturas que la han celebrado mientras se enfrentaban a infinidad de pruebas y desafíos. No hay indicios de que esta expresión de optimismo decidido vaya a cambiar pronto. Si la superabundancia de renos de plástico y los muchos excesos comerciales de la Navidad nos distraen de su bien más profundo, siempre podemos tomar la decisión de dirigir nuestra mirada hacia su significado real, que cada uno de nosotros decide. Las personas no siempre pueden estar donde les gustaría estar en Navidad. A veces tienen que cuidar de otras personas y no pueden pasar las fiestas con quienes desean. Y a veces simplemente no pueden pasarlas con nadie. Pero uno puede tener la Navidad que se merece en el corazón y en el alma, los únicos lugares donde reside, inmune a la influencia exterior. La elección es nuestra. La Navidad puede ser lo que uno quiera que sea, esté donde esté, no importa si su celebración es grandiosa o modesta.